a lo mejor me contratan oye pero eso te va a tomar más tiempo y la escuela y el súper que vas a hacer mi mamá está muy presionada y yo no quiero que se vaya a enfermar aparte tenemos todas las deudas de mi papá cuando se enfermo y mira si tengo que dejar de estudiar no lo sé un año o más no pasa nada yo lo que quiero es ayudar mi mamá no te va a dejar pero no se tiene que enterar hay que no me tengo que enterar de nada más de algo de la escuela no quiero que me mientan que se trae como que nada bueno quien toca si está golpeando obviamente es el señor me imagino que viene muchas gracias pero no nos asuste que le pasó está bien qué pasó es que compramos unos cachitos de lotería y quedamos que era mitad y mitad sí ya te das cuenta este tipo ganó el dinero pero este acaba de meter la pata profundamente porque este tipo le acaba de decir al otro tipo viene que le robó la plata que jugó la lotería se llega a enterar ya está le va a robar el dinero que gana pero ya sabe que juega a la lotería y este va a ir a buscar el cartoncito para robarle la plata los resultados nos acabó de checar en mi celular mire mire el cartón no sólo robó todavía pero sabe que jugó a la lotería y va a buscar el cartón seguramente lo que le robó fue plata de un cajón de un no sé una caja que tenía y si se entera ahora que ganó la plata del salón de la cajita la caja ahora no hay cartón una broma así no es nada chistosa es en serio mire aquí está a ver la lista a ver hijo tú ve 6 millones 6 millones pero sólo compramos 7 cachitos así que sólo nos ganamos con una tercera parte como un 40% pero de todas maneras es mucho dinero muchísimo dinero entonces entonces si somos ricos mamá te dije mi papá nunca nos dejó solos ahora vamos a poder pagar todas las cuentas vamos a estar bien ay pues si ya estamos bien ricos ya tenemos mucho dinero el otro tipo que está allí atrás escuchando a ver a ver a ver a este a dónde vas pues a trabajar más hay ni dormir de la emoción pero no pero tú acabas de ganar la lotería ganaste 6 millones y te vas a ir a trabajar imbécil es domingo y tengo que ir porque dan buenas propinas pero si ya no te hace falta trabajar nuestros problemas se terminaron hijo mamá pero cómo crees mira si no voy ahorita después me van a quitar el lugar y va a ser un relajo ganármelo otra vez a ver hijo nos ganamos la lotería ojo igual para mí el tipo está haciendo bien porque tarde o temprano esa plata se termina gastando o sea yo si gano la lotería sigo trabajando igual sigo haciendo mis videos ya no tienes que trabajar es más ni yo tengo que trabajar no por un buen rato a ver cómo por un buen rato hasta que venga el otro tipo y se robe la plata mira yo sé que me quieres ayudar mi hijito porque ya las cosas cambiaron no sabe a dónde y me dijo que limpiará la casa a toda la casa toda la casa y después se arregló y se fue hasta parecía que llevaba prisa pero si es domingo a dónde se va a ir ay pues ve tú a saber ay a dónde creen que fui a dónde mamá ay vengo pero cargadísima pues véanme que no me ven no me veo más guapa pero es diferente mamá el salón de belleza es que tenía años que no iba me cambié el look mira me puse uñas bueno me compré ropa nueva me depilaron ah pero no me olvide de ustedes porque les compré cositas ay a ver vas a ver te van a cobrar intereses ay pero a quién le importan los intereses nos ganamos la lotería Camilo ya deja de preocuparte mira cuando cobremos el premio pagamos las cosas y ya hija no seas malita mira esta gente es re pelotuda se creen que tienen la vida ganada porque ganaron la lotería y empiezan a gastar y a gastar y se los digo yo yo cobro mucho por los videos de youtube bien y por creerme que saben que pasa por tener mucho gasto, gasto y gasto y nunca llego al mes ¿por qué? porque me confío por tener mucho y saben como termino fundido y esta gente va a terminar fundida así como me pasa a mi bien que toca andar pidiéndole plata a mi madre llega el 15 del mes que yo cobro todos los 22 llega el 15 y ya le toque a andar pidiendo a mi madre ¿por qué? porque me gasté todo y me fundí el secreto para uno ser rico es que si tú tienes mucho dinero sigas gastando lo mismo así de simple si tú todos los meses gastas 15 mil pesos sigue gastando 15 mil pesos todos los meses aunque tengas mucho dinero ¿por qué? porque así después tienes mucha plata ¿bien? por eso le digo a esta gente termina fundida ¿qué es lo que me pasa a mi? le pasa a todos traje esta sopita ponla a calentar por eso el rico siempre tiene mucha plata porque sigue gastando todos los meses lo mismo ¿bien? y no porque tiene más dinero anda gastando de más ¿bien? ese es el secreto pero te lo digo así esta termina fundida y no solo así encima de que le van a cobrar intereses por todo esto que se cree ya que tiene la vida de la ganada acuérdense que está el otro tipo el cual le roba dinero estos saben cómo van a terminar cuando el otro se entere de que el viejito se ha ganado la lotería de que se han dividido la mitad de la plata entre estos dos ¿sabes cómo te van a ir a robar a ti? y al otro y ojo que a tu hijo ya le robaron ¿bien? este van derechito a robarle de nuevo ¿sí? mientras yo le enseño a tu hermano que le compré igual no le va a robar al hijo le va a robar a la madre solamente si la madre es la mayor que maneja la plata mira esta chamarita hago la comida si por favor hijita mira esta chamarita para ti ay no es que vengo ay no cansadísima de verdad que vengo cansada estoy a cal... me tiene aburrida esta situación la voy a adelantar ¿cómo ves mi hija? quiero adelantar esto y me quiero ir a ver que están planeando estos tipos que es lo único que me importa esta tipa ya me tiene aburrida con el tema de la compradera me aburrió le voy a adelantar si te digo que le contaron a mi jefa que le pegó al gordo ¿eh? no sé que va a hacer con tanto dinero ese ruco ni siquiera lo va a alcanzar para gozarlo yo quisiera tener esa suerte tantos millones parece condenado viejito te digo ¿cómo este tipo se acaba de enterar de que el señor ha ganado la lotería? y vean como ya aparece el tipo ahí atrás que es el que entra a la casa le va a robar la plata yo sí soy él que no la meta ni en pedo en esa cajita pero que la tenga en el banco igual imagínate este va a la secuestra algo le basa imagínate ¿qué onda mi gonza? ¿qué onda mi gonza? a ver, a ver ¿quién tiene millones? a caray ¿qué no te sabes lo nuevo o qué? tu padrino le pegó al gordo yo que tú me iba poniendo agosado a ver si me tocaba algo amigo ¿por qué? te dijo que no ¿cómo voy a sacarme la lotería? todos en la colonia andan diciendo que ya es millonario padrino qué asco este tipo qué gana de recontra cagarlo a trompadas me da viene acá haciéndose el pobrecito hacerse el bueno hacerse el amigo de él y sabe perfectamente que está averiguando todo para hacer sus asquerosidades ¿no?